¿Qué tal amigos de Fútbol Botanero? Bienvenidos a un video más Hoy estaremos platicando de Fútbol Estufa Estaremos platicando del refuerzo bomba que viene para Tigres según A falta que se haga oficial ¿Cómo ves tú, Roly, jugador, el refuerzo ese que posiblemente pueda venir aquí a Tigres Que es Florian Tuwa? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo sientes ese fichaje? ¿Te emociona o no te emociona? Sí, sí, me emociona bastante, güey Es un muy buen jugador Siempre está ahí, güey, en los equipos de la semana Es muy bueno Es un poco difícil Pero pues ya hay mucha Pues muchas noticias de que ya viene para acá Y pues ya me hace pensar que no es tanto Ojalá, la verdad, que si venga, güey Yo siento que a Tigres le hace falta un jugador también ofensivo Porque ahorita los que están, sí están, pues, flojeando tantito Y ver a él, Guiñac, Nico y Leo Pues sí me hace muchísima ilusión Y ahora con la salida del Tuca Y la posible llegada del Piojo El Piojo que ya está Te ilusiona Bueno, racita Vamos Vamos a comenzar el video Quédate porque vamos a ver jugadas de él Vamos a pasar imágenes Y vamos a estar diciendo todo lo que se ha dicho De Florian Tuwa En este día que se ha movido Y es la noticia a nivel nacional e internacional Acompáñanos ¡Suscríbete al canal! Bueno y vamos a comenzar con este artículo que compartió Marco Fabio Cicatelli Un periodista italiano que no es amarillista Que es serio en su trabajo Y pues con eso hace pensar Y hace ilusionarse a la gente de Tigres Obviamente Aquí lo pueden ver Y el título es La curiosa elección de Tuwa Jugará en México Demasiadas notas Demasiados tweets Demasiado de todo Hay Dice Florian Tuwa Interés de muchos equipos italianos El interés de Tigres El director técnico del Olympique de Marsella Sampaoli ha exigido a la directiva del Olympique de Marsella La renovación de Florian Tuwa O sea No lo quieren dejar ir ¿Por qué? Porque es un jugador importante Entonces A Tigres le caería de lujo Porque es un jugador joven Que se atreve A Pues a romper las líneas defensivas Es descarado Manda centros Y tiene mucho gol Un jugador zurdo También avisarles ¿Verdad? Esto aún no es oficial Ni ya tomó una decisión Pero el rumor está muy fuerte Está Dicen que a un 90% De que se dé O que ya nada más tarde La próxima semana anunciarlo Y días atrás Se venía manejando Que tenía Una Una junta Una cita Con dirigentes de Tigres Para cumplir la demanda Económica del francés Tigres tendrá que ofertar Al menos 6 millones de euros Y hacerse cargo De esta retención De impuestos La nueva modalidad De la liga MX Exige contratos En pesos mexicanos Así que llegará a México Tubá Ganará hasta 145 millones de pesos Al año Y recibirá netos 98 millones El valor del mercado De Florian Se estima Entre los 28 millones de euros Es un jugador Demasiado caro Que Tigres no lo podría comprar A menos de que llegara así Gratis Como se puede decir Y como les digo Hay demasiadas notas Hay demasiadas notas Ahorita va llegando Una que dice Y que ya hay un acuerdo Una fuente de información Alternamente confiable Ha revelado Que Florian Tubá Firmó un precontrato Este acuerdo Lo obliga a vincularse Con Tigres Una vez terminando Su contrato en Francia Si no lo hace Deberá pagar Una indemnización Bueno racite Y esta es la información Que tenemos De Florian Tubá Cuando tengamos Más información Nosotros se los vamos a saber Eso tenganlo por seguro Se los vamos a hacer saber Rápido Entonces Esperemos Y la directiva Se ponga las pilas Y confirmen El pichaje Y como dice Mi compadre Peyo Maldonado Lo difícil Ya pasó Verga Eso no era Nada de las drogas Hay que Macanear Lo importante No es llegar primero Es saber llegar Así que ya está Cerquitas Florian De llegar a Tigres Nos despedimos Espero les guste este video Dale like Compártelo Suscríbete Dale click a la campanita Y Si te gusta O no te gusta Este Este jugador para Tigres Pues háznoslo saber aquí Y nosotros con todo gusto Te vamos a responder Nos vemos Adiós